¿Listos para escuchar de la empresa más extraña pero más cool del universo? Bueno, esto que les digo es verdad. Yo entré a Abraxas hace un año y cachito y la verdad ha sido una gran transformación porque es una empresa que constantemente va cambiando. Y ahorita les platico un poco más porque justo somos rara y somos cool por todo lo que hacemos. Abraxas podríamos decir que se divide en dos áreas principales. Por un lado tenemos Abraxas Intelligence donde realmente estamos enfocados en proveer soluciones de analítica avanzada y transformación digital a empresas y corporativos grandes para que puedan aprovechar mucho mejor sus oportunidades, mejorar sus procesos y también maximizar sus utilidades. Por otro lado, Abraxas Ventures es un company builder donde desarrollamos empresas disruptivas que buscan transformar también empresas grandes, organizaciones grandes y convertirlas en empresas del futuro. ¿Cómo lo hacemos? Tanto en Abraxas Intelligence como en Abraxas Ventures aplicamos ciencia de datos, análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial para desarrollar soluciones, productos, plataformas que permitan a nuestros clientes, a estas grandes organizaciones a llegar al siguiente nivel en sus distintas operaciones y necesidades. Entre nuestros principales clientes están Bimbo, como Grupo Bimbo, y dentro de esas de Grupo Bimbo está por ejemplo Barcel, BP y también Q Park. Esto es tanto del lado de los Ventures como del lado de Intelligence. Nuestras Ventures. Como somos un company builder y la idea es generar empresas que aporten valor al mundo, obviamente cuando identificamos una oportunidad, una necesidad o una problemática en específico a través de, ya sea del lado de Intelligence o de algún otro de los Ventures, en ese momento empezamos a andar el camino del company builder. Y la manera en la que trabajamos es vamos a diferencia de una incubadora o aceleradora, donde una incubadora empieza con una idea y llega a prototipo y una aceleradora que va usualmente de prototipo a mercado. Nosotros vamos desde idea, validación de la idea, prototipo, piloto, validaciones, lanzamiento y crecimiento. Todo esto enfocado en realmente tener una propuesta de valor sólida que resuelva los problemas que se encuentran allá afuera. Rápidamente, ARCON es una plataforma enfocada en Data Governance. Actualmente uno de los grandes problemas que existen, no sólo en organizaciones grandes, sino en todo tipo de organizaciones, es el acceso a la información y a los datos. Entonces, esta plataforma ayuda a poder tener un control sobre la información. Aleph es una plataforma de inteligencia colaborativa de seguridad física. Es decir, nosotros recopilamos información de fuentes abiertas de información y después la mapeamos y utilizamos análisis de datos para que sirva a las áreas de logística, de seguridad, incluso de ventas de las grandes organizaciones, a tomar mejores decisiones que les ayuden a proteger a sus colaboradores, a sus recursos y obviamente a su negocio. ORAX es una plataforma de predicción de la demanda y optimización de cadena de suministro con un componente de Behavioral Economics. Un tema es el tema de predicción y muchas empresas ya hacen algún esfuerzo de hacer una predicción de la demanda. Pero eso llevado de la mano con entender que toda la cadena de valor debe de estar en el mismo canal nos ayuda a poder identificar sobre todo cuando haya desabasto o sobreabasto de algún producto en específico. Y finalmente SAMU, que es el venture más reciente, que surge de identificar que el 80% del tiempo de los analistas de datos se va en data prep, en limpieza de datos. Entonces, con SAMU buscamos automatizar ese proceso y reducir el tiempo del 80% al 25%. ¿Qué utilizamos de tecnologías? Como verán, utilizamos una gran variedad de tecnologías y justo es porque no estamos casados con un stack en particular. Creemos que podemos utilizar la tecnología más adecuada para cada uno de los problemas que nos enfrentamos. ¿Cómo trabajamos? Somos una empresa y un grupo que somos muy ligados a los datos. Si hacemos ciencia de datos, si hacemos análisis de datos, tenemos que buscar los datos para ayudarnos a tomar decisiones. Scrum, como en casi todos lados, es una adaptación a las necesidades de cada uno de los ventures o cada uno de los proyectos. Utilizamos OKRs, Objectives and Key Results, de nuevo, para poder hacer un mejor uso de la data y poder llegar a nuestros objetivos, tanto de negocio, como de producto, como de desarrollo de los equipos e incluso el performance a nivel personal. Y eso no es en cuestión de decir vamos a estar midiendo todo y vigilar a la gente. No, creemos que todos juntos, si trabajamos en términos de OKRs, podemos avanzar mucho mejor y todos estar más satisfechos con nuestro trabajo. Y finalmente, el lado de Ventures, estamos llevando una especie de aceleración basada en datos, basada en entender cómo vamos avanzando desde el lado de negocio, el lado de producto y el lado de desarrollo. Obviamente utilizamos distintas herramientas. Como les decía, somos una empresa en bastante cambio. Entonces, si de repente alguno de los Ventures o un equipo que está enfocado a un proyecto dentro de algún Venture o dentro de Intelligence requieren utilizar alguna otra herramienta, lo usamos, lo hacemos. No estamos cerrados a solamente hacer las cosas de una manera. Y bueno, les dejo a Claudia para que me ayude a platicarles un poquito de nosotros en el lado cultural. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Claudia, soy líder de Capital Humano dentro de todo lo que implica Grupo Abraxa. Les voy a platicar un poquito más de la cultura y cómo es el día a día en el grupo. Entonces, empezamos por la parte de compromiso. Hasta el momento, bueno, en los últimos dos años que yo llevo en la empresa, pasamos de ser 33 personas a ser 89 el día de hoy. Afortunadamente hasta ahora nos hemos mantenido como bajo estos conceptos. no somos de esta empresa corporativa que tiene como su decreto de sus cinco valores y te hace aprendértelos de memoria y recitarlos por los pasillos. Más bien buscamos ligarnos a comportamientos, a creencias y resultados. Entonces, hablamos mucho de compromiso. El esfuerzo extra, constante, es parte del día a día y es algo que les digo, hemos mantenido en todos los perfiles que tenemos hasta el día de hoy y queremos seguir creciendo en ese sentido. En cuestión de lo que les comentaba ahorita, Rodrigo, somos diferentes empresas enfocadas a resolver diferentes necesidades. por lo mismo tenemos diferentes tipos de perfiles, eso enriquece muchísimo al grupo y al aprendizaje que puedan tener estando con nosotros. Ya veo aquí algunas caras conocidas, ya he platicado un poquito con algunos de ustedes y les comento que la idea en Abraxas es aprender siempre, o sea, que sean personas curiosas. Si eres alguien curioso que quieres estar aprendiendo todos los días, quieres un reto nuevo todos los días, estar con nosotros de verdad va a ser muy divertido. Porque lo que buscamos es fomentar esta diversidad, compartir conocimiento, no porque entren a una de las empresas se van a quedar como cerrados a ella. Compartimos información en todo momento, pueden tener acceso a la información del resto de los proyectos, puedes estar enfocado a nuestra empresa de seguridad, pero puedes aprender del resto en el día a día. entonces la diversidad pues es algo que enriquece muchísimo al grupo y que estamos abiertos a compartir todos los días. El desarrollo profesional, les mentiría si les digo, tenemos un plan de carrera para cada uno desde el día que llega a Abraxas. No es así, tenemos mapeados muchísimos procesos, muchísimo conocimiento, muchísimas capacitaciones, pero dependerá mucho del día que entren a Abraxas, qué es lo que les interesa, hacia dónde quieren ir. Podemos tener un front-end junior, quizás su primer trabajo como front-end y su objetivo, su sueño es ser un senior front-end. Va, pues te vamos a ayudar a llegar a ese objetivo, te vamos a ayudar a trazar ese camino, te vamos a dar los proyectos, retadores, todas las herramientas para que llegues a eso. Pero puede haber un back-end que su sueño es ser un full-stack, ah, pues vamos a diseñar ese plan para ti, te vamos a dar las herramientas necesarias para que llegues a ello. Entonces, es por esto que no les puedo decir, hay un plan de carrera de la A a la Z, porque el día que llegues, esto, esto, esto y esto es lo que sigue para ti. Depende mucho de su curiosidad y su disposición también y lo que quieran ser en un corto, mediano, largo plazo. Un poquito más hacia la parte como del día a día, mantenemos una cultura de comunicación abierta. Es muy importante para nosotros escucharlos, que nos escuchen, tener sus comentarios. No manejamos como esta estructura de yo soy un dev y tengo una idea, pero para poder compartirla necesito una cita con el director o el dueño del producto que va a pasar dentro de seis meses. O sea, esto es, tienes una idea, la quiero escuchar ya. O sea, usamos, ya veían ahí un poquito, usamos Slack, tenemos otras herramientas donde la comunicación es constante en tiempo real. Como lo dice aquí, mente abierta, puertas abiertas, comunicación abierta, directa, transparente, honesta. O sea, mucho en el desarrollo de los productos buscamos escuchar su opinión. no se llega con, esto es lo que necesitamos, lo vamos a hacer así, de la A a la Z, esto es lo que necesita una organización, propongamos, cómo lo vamos a hacer, qué piensan, se puede, no se puede, o sea, el conocimiento de todos es lo que ha enriquecido tanto nuestros productos y lo que ha diversificado tanto al grupo. Y ya lo comentaba también Rodrigo, estamos muy sujetos a cambios, tenemos ideas constantemente, los procesos, todo va cambiando, lo afrontamos, lo aceptamos y aprendemos de estos cambios día a día. Esto es un poquito de nuestro espacio de trabajo, en este momento compartimos oficina, por eso lo decimos, es como un co-working, tenemos el tema de home office, entonces hay días en los que hay gente de todas las empresas, todos los equipos en una misma zona, hay días que está un par de los equipos, hay días en los que están hasta en oficinas de cliente y eso también enriquece mucho y con base compartir mucho conocimiento, por ejemplo, aquí hay una opinión de uno de los devs que justo sucedió así, tuvieron un problema, ese equipo, el equipo como core no lo podía resolver, pero tienen al lado a alguien que ya ha tenido el mismo problema y es la forma más sencilla como para destrabarlo. Entonces, también acá en la foto de la esquina, por ejemplo, al menos una vez al mes tratamos de tener como estas sesiones de workshop en la que cada uno de los miembros de los equipos y por voluntad propia decide, yo voy a dar un tema de Docker, yo voy a hablar de programación funcional, yo voy a hablar de Python y esto es para compartir conocimiento con los miembros del resto de los equipos. Tenemos también, o sea, un ambiente de startup, ya creo que alguien hablaba de que tienen, no sé, como sus viernes de chelas y esas cosas, nosotros comemos mucho, entonces a estos les gusta mucho jabalí, entonces a veces después como de estos meetups en donde comparten en algunos temas, después hay carne asada, hay jabalí, hay tacos y todo esto para convivir, es parte de la cultura, lo fomentamos, lo buscamos y a la gente la verdad le gusta mucho, lo disfruta mucho. Justo es esta sesión, ahí están cocinando. Entonces, en tema de entrenamiento, ya les digo, mucho es compartir conocimiento entre los miembros de los diferentes equipos y también apoyo en si hay como un tema en particular que a ustedes les interesa, también apoyamos con los temas de costos, licencias para consulta de todos los miembros de los equipos, desarrollo personalizado, ya se los platicaba, mucho es qué te interesa a ti, a dónde quieres llegar y cómo podemos llegar a eso. El ambiente pues relajado, basado mucho más en objetivos, no somos de los que checamos entrada, salida, comida, más bien es muchísima responsabilidad, tú sabes cuál es tu objetivo, para qué tiempo, cómo lo vas a cubrir, si estás en la oficina, si estás en casa un día a la semana, no tengo ningún problema. O sea, mientras tú seas como responsable y comprometido con tus objetivos, adelante. Espacio de trabajos integrales, la posibilidad de home office. Entonces, esto es un poquito abraxas, otro punto importante de la cultura, llévenselo de tarea, si fueran un animal, ¿cuál serían? Acá todos tenemos un nickname, no sé por qué no lo pusimos aquí, pero podemos ser un animal real o mitológico, esto es para identificarnos dentro de Slack, entonces nadie tiene como su nombre real. al principio inició como una broma de hay muchos rodrigos, vamos a ser mejor un animal, tener un nickname y ahora ya es como todo un ritual de con qué me identifico, qué soy, qué quiero ser y eso también es ¿eh? Chicken. Entonces, soy un pollito en este mundo. Entonces, bueno, eso es abraxas, espero que al menos despierte su curiosidad, estamos por aquí afuera, estos son todos nuestros puntos de contacto, pueden buscarnos también como grupo abraxas.com o abraxasventures.com, estamos en LinkedIn y pues cualquier duda, mayor información que quieran, estamos por aquí. Muchas gracias a todos.